La oración a San Gabriel Arcángel, un vínculo con la protección divina. En el vasto panteón celestial, los ángeles desempeñan un papel fundamental como mensajeros y guardianes entre el reino divino y el mundo terrenal. Uno de los más ilustres entre ellos es el arcángel Gabriel, cuyo nombre significa, fortaleza de Dios. Gabriel es conocido en las tradiciones religiosas cristianas, judías e islámicas como el mensajero celestial por excelencia, un intermediario entre Dios y los seres humanos. A lo largo de la historia, se ha confiado en la oración a San Gabriel Arcángel como un medio para conectarse con su poderosa presencia y buscar su guía y protección divina. El significado y el rol de San Gabriel Arcángel En las escrituras, San Gabriel Arcángel se destaca por su participación en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Según la tradición cristiana, fue el ángel que anunció a la Virgen María que sería la madre de Jesús, el Salvador. En el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, Gabriel fue el mensajero celestial que interpretó visiones y reveló profecías importantes. En el Islam, Gabriel, jibril en árabe, desempeñó un papel similar al anunciar revelaciones a varios profetas, incluido el profeta Muhammad. La poderosa oración a San Gabriel Arcángel La oración a San Gabriel Arcángel es una herramienta espiritual que busca establecer un vínculo con este ser celestial. A través de esta oración, los creyentes buscan su intercesión en asuntos de gran importancia, como la protección, la sabiduría y la guía en momentos de decisión. Si bien existen varias versiones de esta oración, su esencia fundamental radica en invocar a San Gabriel para que interceda en nombre de aquellos que buscan su ayuda. La oración a menudo expresa devoción y fe en el poder divino representado por el arcángel. Un vínculo con la protección divina La oración a San Gabriel Arcángel es vista por muchos como una forma de establecer un vínculo directo con la protección divina. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, la búsqueda de la intercesión de un ser celestial puede brindar consuelo y esperanza. San Gabriel es considerado el protector de los mensajeros, los comunicadores y los jóvenes. Como tal, su intervención puede ser solicitada en situaciones que involucren decisiones importantes, comunicaciones difíciles o momentos de cambio y transición en la vida. Como rezar la oración a San Gabriel Arcángel La forma en que se reza la oración a San Gabriel Arcángel puede variar según la tradición y la preferencia personal. Sin embargo, la esencia de la oración generalmente implica la invocación del arcángel y la expresión de una petición específica o un agradecimiento por su intercesión. En momentos de incertidumbre o dificultad, los creyentes pueden recurrir a esta oración como una forma de buscar consuelo y guía divina. Conclusión La oración a San Gabriel Arcángel trasciende las barreras religiosas y culturales, ya que su figura es venerada en diversas tradiciones espirituales. Ya sea en la devoción cristiana, judía o islámica, este arcángel representa la comunicación divina y la protección celestial. La oración a San Gabriel Arcángel se ha convertido en un medio por el cual los creyentes buscan su intercesión en momentos de necesidad y buscan establecer un vínculo con el poder divino. Al invocar a San Gabriel a través de la oración, los individuos pueden encontrar consuelo en la creencia de que no están solos en sus luchas y desafíos. En un mundo en constante cambio, la conexión con lo divino a través de esta oración puede brindar una sensación de paz y lo seguía en medio de la incertidumbre.